Compa Compa me está confundiendo, yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa, quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Y vamos a ver de cómo nos toca Chetacuache igualado No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del año Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Soy un matón, se lo advierto Guarda su pinche pistola, voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este vato no sabe con quién se mete Agusado Está hablando con el diablo A cargo de mucha gente Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Es porque tengo talento Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde hoy se van a la empresa Porque su jefe es mi padre Porque su jefe es mi madre Porque su jefe es mi madre Porque su jefe es mi madre